bueno como como se esta cargando el ron de facto 5 y no tengo nada que hacer y vi que tuvo mucha mala aceptación de minecraft 2 digo 1 porque esta me va a salir maudonito no? déjame subir porque la otra no se la escucha ahora ya un chocotorreo yeah unida mmm mmm ajá y como dice llevando unida unida ajá unida llevando unida en una encabada me encontre un 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 una vaca si una vaca y y no sabia que habían vacas hasta que mi amigo roberto me dijo que habían vacas vacas ah y luego me fui a comer comer que? ah pues ah a cuero vaca si cuero vaca empece a comer cuero vaca y bueno ya comí cuero vaca y luego comí cuero vaca y luego el hermano el hermano roberto le diagnosticaron que no tendria otro hueso porque prenderon su hueso ee 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 y y gracias a eso le ee ee operaron la hernia y el hueso porque tiene un hueso en la hernia mmm Entonces un Creper lo atacó y se lo comió al Creper, y después de un elefante, sí, un elefante, y eso, y le cantó Doste, Doste, porque el Doste es lo mejor del Shio, y Rápido Doste. ik bildet ir e